El regidor Carlos Segovia denuncia que la administración del corredor Constitución aún no es entregada a municipio y por esta razón es que se frena mucho el trabajo en este espacio. Es difícil y ahorita en la comisión vamos a tratar el tema del avance de cómo vamos con el tema de la administración del corredor. Decirlo y decirlo a la ciudadanía, muchas de las veces el corredor luce sucio, el corredor luce que no se le da mantenimiento a la infraestructura y esto es porque está en un estatus que aún no es entregada la obra al municipio. Si la obra no es entregada al municipio, aún nosotros no tenemos la facultad de poder invertir un recurso porque prácticamente estaríamos haciendo una falta al reglamento y también a las arcas financieras municipales. Es por eso que hemos estado ya muy de lleno con lo que es SECOPE y Desarrollo Urbano para que estén trabajando ahorita. Ahora nos van a presentar qué avances vamos para ver cuál es el estatus del corredor constitución de la entrega porque también la intención es que el corredor constitución se entregue pero que nosotros podamos recibirlo en óptimas condiciones y poderlo programar dentro de un presupuesto de egresos a través de la dependencia adecuada para poderle dar no nada más el mantenimiento, inclusive algunas remodelaciones conforme a lo que requieran los empresarios o comerciantes que se establecen ahí. Reconoció que es por este detalle que hay muchos descuidos, entre ellos algunos de seguridad, los cuales son constantes en este paseo peatonal. Es una laguna ahorita administrativa porque no es legal, es una laguna administrativa, entonces lo que tenemos que avanzar es primero cumplir, que el Estado cumpla con los requerimientos para poder nosotros recibir la obra y decírtelo, no nada más es la única obra turística, tenemos por ejemplo el pueblito, tenemos lo que es el teleférico que estamos viendo, también con Turismo del Estado cuál es el método de colaboración, no nada más para la administración de los turistas o de lo que ahí se lleva a cabo, sino también de la infraestructura y de lo que es el mantenimiento. Incluso desde que se terminó el corredor de constitución, quizá las administraciones pasadas por tener mayor facilidad o mayor eficacia en la administración, no lo entregaban al municipio, entonces ahorita está en una laguna administrativa que tenemos que empezar a trabajar, ¿para qué? Pues para que caiga en el municipio y nosotros podamos meter mano. Si nosotros intervenimos estaríamos violentando el reglamento, incluso se podría decir que bueno, estás metiendo un recurso que no está asignado y se puede catalogar, o podemos ser observados por la entidad auditora. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.